Todo lo que dices es verdad Tengo mis problemas para hablar Sé que soy un poco diferente No me importa mucho qué dice la gente Tómate tu tiempo para dar Todo lo que piensas al callar Qué gracioso parecías tan bonito Rogándome ser lo que necesito Y te pasaste siete días consecutivos Hablándole de mí a todos tus amigos Y yo como una tonta con miedo a estar sola Y ese estúpido impulso para darte bola Y te pasaste cuatro horas enfrente a mi casa Despertaste a los vecinos, nene, ¿qué te pasa? Y solo tengo una cosa pa' decirte Escucha bien lo que tengo que decirte Traicionero 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 Uruguayo Traicionero Traicionero Uruguayo, traicionero, traicionero Me dijiste que querés hablar Que tuviste tiempo pa' pensar No te creo que vos sos un narcisista No te gusta que una mina sea más lista Te hablo aquí en todas mis redes para no tentarme Sé que vas a hacer de todo para enamorarme Y yo como una tonta caer en tu red Algún viernes por la noche entre tanto fernet Te perdono que nunca dijiste que lo sientes No hay palabra que no tenga dudas que me mientes Pienso en ti, solo puedo enojarme conmigo Por haber dejado tanto de mi ser contigo Traicionero, traicionero Traicionero, traicionero Uruguayo, traicionero Traicionero Traicionero, traicionero Traicionero, traicionero No quiero tener más prejuicios Pero si mi mamá lo dijo Debe ser, debe ser, debe ser verdad Porque mamá lo se equivoca Después de un año ya me toca Me toca a mí, me toca a mí 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 Hijo de puta, me robó Me toca a mí, me toca a mí 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 Gracias por ver el video.